Una noche mágica irrepetible es la que vivió San Luis Potosí con el duelo entre leyendas mundiales y leyendas de Atlético de San Luis, en donde lo de menos fue el resultado y lo más importante eso sí, fue sin duda el mensaje de paz mediante un deporte con alto impacto a nivel global como lo es el fútbol, aunque vale la pena mencionar que el duelo sin duda maravilló a los fanáticos a dicho deporte con una verdadera feria de goles. Para que todo comenzara realmente a ser una verdadera fiesta, la primera diana apareció gracias al casaca 19 de leyendas mundiales Edwin Congo y es que el ex Real Madrid la firmó soberbiamente ante el borre trejo que sólo la miró pasar, pero la cosa no acabaría ahí y un nuevo gol llegaría con una enorme palomita de Coco Jiménez tras un pase de Israel Yagel Martínez, recordando los grandes momentos que justamente vivió en la grama del Alfonso Alastras, todos se ponía dos goles a uno. El empate llegó con sabor a café colombiano con Tresor Moreno que también no quiso quedarse atrás y la mandó a guardar para el 2 a 2, pero el 3 a 2 fue un golazo, luego de un rechace de la defensa mundial el balón quería en los pies del cafetalero Maler Tresor Moreno, quien la prendió endemoniadamente para que, pese a un gran lance de Suárez, la pelota entrara por un costado. De ahí en adelante todo fue definitivamente un carnaval del fútbol, con Marcos Azuncao marcando el 3 a 3. Acto seguido, la lluvia de aplausos con el ingreso de Edmundo Ríos y qué decir del ingreso del actual DT, Poncho Sosa. Los goles volverían con un ya inspirado Tresor que pondría el 4 goles a 3 en la portería, luego se vendría el 4 a 4 de Donizete y otro más del mismo Donizete para dar con el 5 a 4 final. La afición potosina sin duda lo estaba disfrutando de principio a fin y es que ya dentro del terreno de juego estaban grandes figuras como el autor de aquel golazo en el Mundial de México 86, Manolo Negrete, o el goleador de principios de los 90 con los Esmeraldas de León, Milton Quirostita, sin dejar de lado a Juan Pablo Sorin, ex figura con el Barcelona, Cruzeiro y cómo no, Bora Milutinovic, que mereció mención aparte con su gran trayectoria a nivel mundial y es que por donde el aficionado volteara se encontraba o al mismísimo Mágico González o al inolvidable ídolo de la afición tunera Tamandaré Marcelo de Faria. De esta forma y que en una verdadera fiesta todo terminaba, un episodio histórico para el balompié potosino, el duelo compromisos por la paz había servido como un gran mensaje de unión e igualdad para San Luis, México y el mundo en una noche irrepetible. Para Plano Deportivo, Carlos Lomelí, Cámara y Edición, Ituriel Pérez, Voz y Reporte.